Mujer Bonita Mi flor melita, mujer bonita Mucho te quiero, no sé por qué Pasan los días, pasan los años Siempre de ti no me olvidaré Chica hermosa eres bonita Chica hermosa eres bonita Siempre de ti no me olvidaré Siempre de ti no me olvidaré Besí tus labios, besí tu cara Besí tus labios, besí tu cara De tus caricias recordaré De tus caricias recordaré Aquí están, cantando y bailando Florides del amor de Guacamareca En Producciones Bamba Marca Mi flor melita, mujer bonita Mi flor melita, mujer bonita Mucho te quiero, no sé por qué Mucho te quiero, no sé por qué Pasan los días, pasan los años Pasan los días, pasan los años Siempre en tus brazos yo estaré Medita de mi querer, medita de mi amor Que diga tu corazón, mañana cuando me voy Medita de mi querer, medita de mi amor Que diga tu corazón, mañana cuando me voy Así, así, Carlos Antonio Peralta Igual que Rojas Sánchez por Cajamarca y Bamba Marca Gozando, gozando la vida Claro que sí, Aurelio Rojas Ruiz Con cariño, para todos los bamba marquinos Eso, eso, jale, jale Así, Gilberto Burga, dejando recuerdos por Bamba Marca Melita de mi querer, melita de mi amor Que diga tu corazón, mañana cuando me voy Melita de mi querer, melita de mi amor Que diga tu corazón, mañana cuando me voy Eso, eso, jale, jale, jajajajai Y para que goce la vida, Eleonoro Chávez Luchando por nuestro folclor nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!